Con el fin de orientar y dar protección a los turistas se espera que pronto se anuncie la creación de una policía turística, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles de Nuevo León, Miguel Ángel Cantú González, quien dijo que ya se encuentra en pláticas con el secretario de seguridad en el estado. Tenemos muchas áreas por hacer para proteger a todos y en la industria turística en específico estamos hablando con el secretario de seguridad del estado para darle salida a un proyecto que se llama la policía turística de Nuevo León. Esta policía turística van a ser guardias que ayudarían a la industria directamente a los actores del turismo por fin de ayudar y orientar a la gente que nos visita. No hay información al respecto hasta que no se tenga todo clarificado de parte de las autoridades y en su momento se les dará toda la información. Bueno, es un modelo que se ha manejado en distintos países y en otros estados. De alguna manera tienen características de mucha atención, de mucha colaboración con la industria turística. son gente con un perfil diferente, si hay que comentarlo, y seguramente en los próximos días o semanas estarán haciendo algún comunicado la dependencia de seguridad pública del estado. Hay un proyecto donde se generan los fondos para trabajar incluso con la federación, el estado, el empresariado para que esto funcione. Ya lo habíamos manifestado y ya se tenía adelantado este análisis. Hoy en día lo que se está es perfeccionando que opere de una manera muy clara, muy efectiva y ordenada con los actores del turismo. Obviamente, como todo proyecto, iniciaría en una área específica para que poco a poco esto se fuera manifestando en otras regiones del estado.